Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios, esto es tu historia, ya lo sé todo Si a los engaños, eres lo que tú mantienes, oculta, no trata, eres el mundo lo que dice, es como un discurso Quieres saber por dónde está tu corazón No van a oír, pero no digan oh no, tu sueño es, no lo niegues tú No harán jamás, mataré de mi amor Sería ya, pero aprendido, siempre el inicio es hermoso Mi mente dice, te he cuidado, de que no todo es maravilloso Cada que tenemos, todo lo que es el fin, las ganas no lo aceptaremos No van a oír, pero no digan oh no, no digan oh no, no digan oh no, no digan oh no, no digan oh no No hay nada más, pero digan oh no, no digan oh no, os acaban el amor Nadie sabrá, no hablaré de mi amor ¡Suscríbete al canal!